la COPRISJAL. Con el propósito de proteger a la población contra riesgos provocados por el consumo de alcohol no apto para consumo humano, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco realizó las siguientes acciones de vigilancia y fomento sanitario. El 26 de abril se estableció contacto con personal del área de epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco para conocer de la situación presentada. En seguimiento al alerta epidemiológica se notificó a través de visitas de manera conjunta con Protección Civil Municipal a los establecimientos acerca de la intoxicación de personas por consumo de alcohol para prevenir su venta y consumo. Evitar el consumo, venta, preparación o expendio para consumo humano de alcohol manufacturado como producto de desinfección o de limpieza industrial, ya sea puro o combinado con agua, líquido o bebida por el riesgo a la salud que representa. Esta prohibición incluye al alcohol puro de caña, alcohol de noventa y seis grados, alcohol desnaturalizado o cualquier otra denominación que reciba. El 28 de abril se realizaron 14 visitas de verificación a barroteras, mini super, miseláneas y en actas de coprizjal consta el aseguramiento de 287.14 litros de alcohol, producto que no cumplía con las normas del etiquetado y envase que nos dicta la NOM 138 SSA 1 del 2016. Además de la cabecera municipal se visitaron seis localidades, Callejones, San Vicente Contla, El Veladero, La Garita, Soyatlán de Afuera. Se envió para su análisis muestras del producto con el propósito de determinar la composición del mismo. El 29 de abril el resultado de las muestras concluyó que el producto contiene una alta concentración de metanol destilado de madera que se emplea para desnaturalizar el alcohol etílico y como aditivo de combustibles líquidos. Este agente químico es de uso industrial y está presente en productos de limpieza, anticongelantes, pinturas y barnices. La intoxicación por metanol presenta una gran morbimortalidad y en los casos no mortales existe una gran cantidad de secuelas neurológicas y visuales incluyendo la seguida. Es importante destacar que esta Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizará la rastreabilidad del producto hasta que lleguemos al origen del mismo.